Que tengan una excelente estudiantina, que los ámbitos de deporte, de cultura y todo lo que les toque compartir lo hagan desde el corazón y que los momentos que puedan vivir en toda su secundaria sean inolvidables como fueron también para nosotros. Así que, felicitaciones y todo el éxito para estas estudiantinas. Felicitarlo nuevamente, felicitar a cada docente que lo acompañan en todos esos eventos, a los profes de educación física, a las escuelas, a todo lo que se está realizando ya desde muy temprano, desde 7 y media de la mañana desde el puerto y de San Manuel que están viniendo las llamas. Esperemos que lo disfruten esta estudiantina, es muy especial, 25 años no es poca cosa, muchos chicos están terminando el quinto año y queremos que ese recuerdo sea inolvidable. Para otros está empezando esto y también que sea inolvidable cada fiesta que pase. Así que, felicitaciones y que tengamos todo éxito porque esto es una fiesta de todo el municipio, de toda una ciudad reconquista que se pone en el centro de atención cuando sucede esto año a año. Así que, muchas gracias y contamos con todos ustedes el día de mañana. Gracias. Gracias.